¡Hola, hola! ¡Aventureros! Espero estén listos Porque hoy se viene ¡Un nuevo directo! ¡No! ¡Aventureros! ¡Nuevo torneo! ¡Aventureros y aventureros! ¡Aventureros! ¡Aventureros! ¡Nuevo torneo, chicos! Hoy es, wey, torneo Torneo de Free Fire Torneo súper épico ¡Súper épico! ¡Vamos a pasarla bien, eh! Sí, es épico, wey Invitamos a los mejores jugadores De todo Free Fire Y hoy Uno de ellos Va a ser El dúo campeón Bueno, yo estuve viendo por aquí Los jugadores Ahí en Pochinoc En esa casa Nadie los va a bajar de allí Vemos que está con pares Aunque todos Tienen buenas posiciones Luay perdió A su novia Bueno, a su dúo Mejor dicho, eh ¿Por qué su novia? Sí, porque es la novia, eh ¿Quién? La novia de Luay Está jugando con él ¿Te gustaría tener una novia gamer? Sí, para que aprenda Mariana Para que juegue ahí Mi novia es gamer Sí ¿Cómo se llama? Windy Se llama Mariana ¿Lo sabías? Pero yo no soy gamer No, claro que sí Juegas los Sims Una vez al año Ya se murieron Los perros de hambre F para más Muy bien con Jason Chicos Me dieron por detrás Increíble Acaban de bajar A más Gómez Qué bien Jason y Carlos ¿Sabes quién es ese Jason? Jason era tu compañero Exacto Jason fue el que estaba Jugando conmigo En los últimos torneos Para que veas Mira, fíjate lo que hace Un buen compañero Tremenda lesión A ver Tremenda lesión Está solito Güey Como Yolo ahorita Pobre Yolo Está solo 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 Acá vemos Xavi Están en esta casa Esta casa es muy buena Panda Casi siempre la zona cierra Por ahí Sí ¿Y? A ver Panda ¿Qué tú le recomendarías Que hicieras Xavi Bueno, yo le recomendaría Que abra eso rápido Luté súper rápido Y se vaya ¿Viste lo que hice? Dije Panda Y la señalé a ella Mira, Mariana ¿Qué le recomendarías A este dúo Que está en esta casa? Es que somos un solo ser Panda Sí, cierto Somos una sola persona Somos un solo ser Una sola unión Un solo corazón Un solo espécimen Solamente que tenemos Este florero aquí en el medio Eso no se cae Sí, sí se cae Cuidado Bueno, crack Vamos a demostrar Si se cae o no se cae La placa Esa es la placa Mira, no toques la placa Del de 100 mil de Yolo Que así empezó todo Esa es histórica ¿Qué? Es la primera placa ¿Oyó? ¿Qué tiene pues? Bueno Cuídela ¿Estás celosa o algo? Deje de ahí Yo también tengo una de 100 mil Sí, pero Yolo la tuvo primero Ah, o sea ¿Qué quieres decir? Que Yolo es mejor Que Yolo fue el primero Que Yolo fue el primero No puede ser O sea Que tú quieres irte Pues vete con Yolo No me importa Cállate Sí Vamos a tener nuestra primera discusión Voy al baño No quiero pelear Vaya Bueno, yo me voy para acá entonces Ay, se dio en la cabeza Wey Se dio durísimo Acá de ahí pues Ando Ahí está tu Yolo Ahí está tu Yolo Ahí está tu Yolo Acá de ahí Uy, patrocinado por Twizmo Vagro Ya Qué buena transición ahí Oye, 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 oye Nando ¿Qué? ¿Sabías que estas son las placas más bonitas de YouTube? Las viejas, ¿verdad? Sí, son las más bonitas Las primeritas Miren esto Las viejas son las más bonitas Y según que hay una más vieja que esa todavía ¿Eh? Cada uno Sí, cada uno Por lo menos La maleta y lo mundo ¿Qué pasa? Hay mucha extra ¿Qué? Mira eso, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿A quién le estará mandando eso? Y tu padrino Vamos a ver si puede Vamos, chupa Tu padrino Se va a la zona Lo tienes facilito, papá Tienen que irse de ahí Se van por la izquierda Le disparan Cabecero Logran bajar a un dúo Se salve el otro Cuidado Cuidado Pero por ahí Cuidado ¿Se acuerdan de esta taza? Bien, Jeringa Cuidado Quedan Quedan cinco El profe Se metió en la zona Yo no sé cómo Sí, yo tampoco ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué buena! Jeringa Está inspirado Muere tu padrino Por la zona Jeringa Dispara Un sostén Algo así No, épico No, ese video A mí me dio penita A la mamá Porque imagínate Imagínate que alguien le haga una broma a tu mamá No Imagínate sin mí Y regresarás a mí No Sabes que sin tu amor Una nación ¿Violación? Yo no sé sobrevivir ¿Qué dijo? Una mansión Ya cállate Vamos a ver el trailer Antes de que empiece la próxima partida Un momento No Te voy a decir una cosa Cállate, panda Te voy a decir una cosa Ah, no Ya va Ya se está descargando Perdón Vida de mi vida Bueno, pon mientras tanto Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Ya estamos descargando el mapa Mira, fíjate Tiene razón panda De repente Va a ser como Leck Las luces Pero Pero yo digo Que si alumbrara Obviamente ¿Quién gana o no gana? ¿Entiendes? ¿Sabes? ¿A esta vez a quién le voy a ir? A todos Ah, buenísimo Ah, buenísimo Mira, si yo fuera Si yo fuera ¿Cómo se llama? Cállate panda Si tú no fueras nadie Si tú fueras calvo Ponme el juego Jota Ella empezó Mira, ese tiene el pelo como Yolo Le apoyar a Marco Pero Marco no Chico, les repito No tenemos favoritismo Obviamente conocemos a algunos participantes Pero nos da igual O sea, si Les deseamos Epa, cuidado Jason Les deseamos lo mejor a todo el mundo A todos Lo que queremos ver es juego agresivo Juego bueno Como esta Que le sube la hoja Oh Dios Este es el ornitorrinco No, yo soy panda el ornitorrinco ¿Qué te pasa? ¿Qué onda vaquero? Yo no estoy triste Esta es la quinta para hoy día ¿Me confirman? O la cuarta Creo que es la quinta Sí, creo que sí Ya sí A ver, estamos iniciando la partida ¿Qué pasó panda? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Nada de aquí No sé tú Pero A mí me ha hecho falta yo Ah, no Van los dramáticos Ah, o sea que yo lo he Dramáticos No me puedo burlar de nadie Así ¿Qué? Vamos a ver Mariana Budi no existe Mariana Budi ¿Qué ya? Esta es la quinta partida Creo que sí Sí, sí, sí Es la quinta Es la quinta A ver Pómenmelo ahí Pómenmelo 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 que se viene Lo bueno Vamos a ver La tabla Vamos a ver ¿Quién andó? Sí, pero vamos a esperar Que se actualicen los puntos Del juego número 5 El juego se iba a hacer Una locura Yo aquí voy a dejar la vida Porque se lo merece Este torneo ¿Sabes que tú me estabas Preguntando por Mariana? Sí, ¿por qué no estaba? Me acaba de mandar Dar un mensaje Y dice que no va a venir Porque tuvo que irse No sé Que se sentía mal Supongo que del estómago Sí, pero ya Pero ya no había dicho nada Del estómago Sí, ahora sí Ahora sí tiene problemas Con el estómago No puede tener problemas Con el estómago De la nada ¿O acaso quieres una explicación Más larga y más complicada Que te quiera dar? Sí, explícame ¿Por qué alguien se va a ir En la final de un torneo Tan importante como es? Pues no te puedo decir La explicación Es muy larga Pero ¿cómo? O sea, está bien ¿Eh? O sea, lo viste bien Creo Uff Aliana está normal Sí, digamos que sí Pero bueno chicos Digamos con el torneo ¿Cómo va la tabla? Ya te digo Estoy esperando Que actualicen los puntos Que locura Panda De verdad Pero descansé esa voz Que final Güey Pero increíble Es que yo me ocurro Que solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa morirnos de frío Y a Loreana Hay unos de poesía Y de filosofía Solo sé Solo sé que en tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé ¿Cómo hacer para no tenerte Las ganas que te tengo? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer para no perderte? Es contraproducente Es contraproducente El deseo que yo siento ¿Cómo satisfacerlo? Me consume lentamente Tu, 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 nadie como tu, tu No hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Y te acurrucu No hay nadie como tu Es que no hay nadie Es que no hay nadie como tu Es que no hay nadie como tu ¡Yay!